El espacio a dos, un periodista a dos, ¿sabe lo que quiero? Que me va a dar la sangre, para ver si soy droga de ti. Que me va a dar la sangre, para ver si soy droga de ti. Que me va a dar la sangre, ¿y a dónde me va a mandar a la penitenciaría? No. ¿Y a dónde me va a mandar a la cadura? Por comprensión y ternura, yo no necesito incertarme. Me apuñaliaron, mire la evidencia, me estafaron el cerebro, me machetearon. El que la hace, se olvida, el que la recibe, nunca. ¡Alcalo!